Dicen que se la viven de gangsta Siempre andamos pensando en más plata Dicen que se la viven de gangsta Y afuera no saben lo que pasa Siempre andamos pensando en más plata Para que no falte más en casa Si ando con los míos estoy shilling Disfrutando se olvide el problema Si rapeo ella siente el feeling Sabe mi actitud es lo que quema Si estoy con los míos estoy relajado Olvidando los problemas dejando de lado Planeando lo que sigue siempre concentrado Esperando nuestro turno todo está calmado Gasto lo necesario no ocupo tu droga Algunos criticando colgando en la soga Mami no me preocupa si no estoy de moda Mi sueño está tan grande no cabe en la alcoba Me mantengo al margen sigo siendo el mismo Pensando en llenar la billetera Mi gente sabe que pa' mi esto es un himno Para que lo sumen ahí afuera No saben nada yo les paso el dato Algunos esperando del cielo caiga el contrato Nosotros trabajando intentando llegar más alto Si tiraste la mala no esperes de mi un buen trato Me ven chamaco piensan que todas les creo Supe ganarme un hombre y todo con este rapeo Un gordo con estilo que hasta me quitó lo feo Sé que puedo con todo esto mijo Más cerca lo veo Dicen que se la viven de gangsta Más cerca lo veo Siempre andamos pensando en más plata Dicen que puedo con todo esto mijo Dicen que se la viven de gangsta Y afuera no saben lo que pasa Siempre andamos pensando en más plata Para que no falte más en casa Si ando con los míos estoy shilling Disfrutando se olvide el problema Si rapeo ella siente el feeling Sabe mi actitud es lo que quema Un perfil bajo evito el pedo Siempre certero sin tanto enredo Pa' que retocen dijo Tego Saca ese toque no hay falla aprendemos fuego Ya no es un juego quiero ya apostarlo todo Que un día no te sorprendas si en mi cuello cargo oro Por mi sudor me lo gano entendiste bobo No quiere hablar de más aquí no cantas ni con coro No somos maleantes pero vi la calle Amigos que se fueron lejos Me encontraron los perdidos en el valle Lágrimas se ven en los viejos Supimos salir sin deber nada a nadie Así es como se debe hacerlo Buscamos ser libres volar por el aire Me costó trabajo entenderlo Aquí nadie dijo que era sencillo Seguir conforme al plan sin pedirle a nadie su brío Mi familia me quiere amado sin ser carrío No quieras asustarme afilado traigo el colmío Dicen que se la viven de gangsta Siempre andamos pensando en más plata Dicen que se la viven de gangsta Y afuera no saben lo que pasa Siempre andamos pensando en más plata Para que no falte más en casa Si ando con los míos estoy shielding Disfrutando se olvide el problema Si rapeo ella siente el feeling Sabe mi actitud es lo que quema Hey yo Casa Recompensa record Espi Dicelo Yo Kid K está en el ritmo mijo Ah Golden Dream familia Yo Adiós 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 Gracias por ver el video.